Perdóname, yao, ajá, va, discúlpame, sí, sí, yao, otra más, esto dice Escucha señorita, lo que hoy vengo a decirte, escucha señorita, porfa no estés triste Y quiero decirte, que te amo tanto, si no estás conmigo, mi vida es un llanto Escucha esta rola que canta este rapero, quiero que sepas que eres la que más quiero Quiero que sepas que estás en mi mente, me pongo triste, frecuentemente Cuando peleamos, cuando discutimos, quiero que sepas todo lo bueno que vimos Lo que compartimos y vivimos diario, para pelear la verdad no es necesario Te escribí canción, la verdad no es un hit, pero la escribí, amor, pensando en ti Y quiero que sepas que vives en mi cabeza, eres la persona, la que me interesa Te escribí canción, sabes lo que a mí me duele, tú prefieres escuchar artistas que salen en tele Sabes que te amo, sabes que te quiero, escucha chaparrita estar sin ti, sabes que muero Sabes que te amo, con el corazón, oye esta canción, con mucha dedicación Escucha señorita, hoy te canta este muchacho, cuando tú estás lejos, neta siento gacho Y quiero que sepas que eres importante, la verdad no soy ningún cantante Solo te dedico, esta canción, esta canción que nació del corazón Te escribí esta rola, la verdad no es un hit, pero la verdad lo hice pensando en ti Y quiero que sepas que tú eres mi inspiración, eres tú la dueña de mi corazón Me pongo triste porque sé que tú me amas, me pongo triste porque sé que no me extrañas Y la verdad no sé qué está pasando, será que tú en otro estás pensando Pues, quiero que sepas que me gustas, bye Te amo, te amo, es el Kisey